Hola que hace soy Leila y bienvenidos a otro video Hoy vamos a imitar fotos de la intimidad con una lampada Y Jax me va a ayudar, bueno Jax va a imitar las fotos Yo solo voy a elegir las fotos Yo encontré fotos de parejas en línea y son muy muy tiernas Algunas son chistosas pero son como muy íntimas Y tenía la idea de Jax imitándolos con una lampada Entonces vamos a hacerlo, listo? Oh yeah, que goces! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.